Bueno, técnico campeón, y en tu club, ¿qué sentís? Y la verdad que es lo más lindo que te puede pasar. Uno siempre trata de ser lo más profesional posible, pero cuando es tu club hay mucho sentimiento involucrado. O sea que te tira, te tira, te tira, te tira, y la verdad que ser campeón con tu club es lo más lindo que hay. Bien, bueno, hablamos de campeonato, venís hace menos de una semana de salir campeón con los chicos, ahora campeón con el club, ¿cómo fue esta semana para vos? ¿Cómo la viviste? Y la verdad que fue una semana muy intensa, porque no pudimos terminar de celebrar una cosa y que nos tuvimos que meter en otra. Nada, súper contento por el Sub-21, la verdad que fue algo excepcional lo que hicieron los chicos, es de otra manera, de otra galaxia, la verdad que es algo épico. Y bueno, después nos metimos rápido acá, gracias a Dios tengo un cuerpo técnico que me bancó a full, que laburó un montonazo cuando yo no estuve, y que me bancó, así mismo los chicos también, todos mis viajes, mis cositas, me lo fueron bancando, y nada, queda solamente agradecerles a ellos, a todo el grupo. ¿Qué destacás del grupo, justamente, como cabeza del grupo? ¿Qué destacás del grupo? La unión, la solidez que tienen como grupo, la mezcla de camadas, la verdad que se quedó todo muy afín, es un grupo que realmente laburó un huevo.